En primer lugar es una reunión de talentos chaqueños, de jóvenes artistas chaqueños que vienen buscando una nueva oportunidad que le brinda hace 17 años el Pre Varadero, donde los chicos encuentran la posibilidad de consagrarse a nivel nacional y concientizarlo de que los Pre simplemente son un reimpulso y una posibilidad de enriquecer sus carreras como artistas. Así que el Chaco en los últimos años se ha transformado en una de las revelaciones de este certamen ya que obtuvo durante estas 16 ediciones 39 primeros premios nacionales. Se ha optado por aquí por una cuestión ajena a la organización nacional, por lo tanto nos han solicitado trasladar la sede y hemos elegido Resistencia por una cuestión lógica. Las otras subsedes son Tacopós y Sainz Peña y nos parecía correcto y justo que la ciudad de Resistencia tenga la sede provincial del Pre Varadero por algunos años ya que aportó muchísimos talentos, encanto, danza y música de los premios que te hablaba anteriormente. La verdad que nos sentimos felices y orgullosos de haber conseguido, o haber obtenido el respaldo, la confianza, el aporte que hace el municipio de Resistencia para estas jóvenes familias de artistas, como te decíamos, chaqueños, en 17 de octubre que se compite a partir del día 31 de enero hasta el 3 de febrero de 2013, que son los días de la final nacional. Quedaron muy pocos días para inscribirse y la respuesta de los chicos ha sido extraordinaria. Una vez más, ya hemos superado la cantidad de inscriptos que tuvimos el año pasado, para que tengas una idea, así que estamos felices de saber que hemos acertado a traer la Resistencia a esta subsede. Bueno, muy bien, con respecto a lo que consultaba sobre la inscripción, creo que ha sido fabulosa, Bárbara, ha sido una respuesta extraordinaria de todos los participantes de nuestra provincia. Así que estamos agradecidos, hemos tenido participantes de la vecina provincia de Corrientes, por lo tanto estamos orgullosos y felices de la inscripción de los chicos.